Sesiona la Convención GAL 2022 en la que participa el representante de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud para reflexionar sobre las lecciones aprendidas durante la pandemia. En su abordaje acerca del impacto de la COVID-19 en la región de las Américas, el experto analizó la respuesta de los países en gastos públicos, también el acceso de las personas a la vacunación para afrontar la pandemia. Significó la respuesta de Cuba en tales empeños y sus experiencias colaborativas a favor de las sinergias entre las naciones en este escenario epidemiológico. El doctor José Moya Medina mostró algunos de los resultados que propicia la eficaz red de vigilancia de la influenza que incorpora a un observatorio acerca de estudios genómicos de los virus. En ese caso, la incidencia de la variante Omicron durante un sondeo en las anteriores nueve semanas muestra una disminución sostenida de los casos diagnosticados y de la baja letalidad que registra actualmente la región de las Américas en los sistemas de salud. Ha sido también una respuesta importante que tiene el país ya con tres vacunas aprobadas por la Agencia Reguladora Nacional y sabemos ya que el proceso de su inclusión en la lista de uso de emergencia de la OMS ya se ha iniciado esta semana en el caso de Abdal. Así que esperamos que en los próximos meses podamos tener una respuesta buena, es lo que deseamos todos de parte de la OMS para su inclusión en la lista de uso de emergencia. Así que la ciencia, la tecnología, la biotecnología ha tenido un rol determinante también. El representante en Cuba de las Organizaciones Panamericanas y Mundial de la Salud reconoció el rol del país en materia de las prácticas informativas y comunicacionales para prevenir así como educar en temas asociados a la emergencia sanitaria internacional. Fue este un importante escenario académico que desde Cienfuegos se enfocó las miradas hacia las lecciones que deja la COVID-19 para el mundo. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.